Luna de Fresa 2023. Tres rituales para encontrar el amor que puedes hacer este fin de semana. Una de las lunas llenas más prósperas del 2023 será la última de la primavera, teniendo lugar exactamente el sábado 3 de junio a las 11.42 pm hora del este. La luna de fresa, que debe su nombre a las antiguas culturas de nativos norteamericanos, quienes se fijaron que en esta época las fresas silvestres llegaban a su punto máximo de maduración y estaban listas para ser cosechadas. La luna de fresa es un momento mágico que podemos aprovechar para atraer el amor inspirados en su romántica luz lunar. A continuación, reseñamos para ti tres opciones de rituales del amor para aprovechar la luna llena en este fin de semana. El ritual para encontrar a tu alma gemela. Los materiales que usarás son una vela blanca, té de ruda, sal, un plato y tijeras. Con un fósforo, prende la vela blanca mientras visualizas cómo desearías que fuera tu alma gemela. No solo en lo físico, también en su carácter y comportamiento hacia ti. Coloca la vela blanca encima del plato y con cuidado ubícala donde reciba los rayos lunares. Observa la flama y recuerda los amores fallidos. Haz un esfuerzo por seleccionar lo que aprendiste de ellos y agradece por las lecciones de vida que te dieron. Ahora pide a la luna y al universo que te ayuden a encontrar a tu alma gemela, que la próxima relación sea mejor que la anterior y que te acerque a tu pareja ideal. Deja que la vela se consuma mientras lo hace. Dúchate y al final exfolia tu cuerpo con la sal y enjuágate con una taza de té de ruda. Cuando salgas de bañarte, corta un pequeñísimo mechón de tu cabello y quémalo con la flama de la vela para amarrar el ritual. Según expertos del sitio hechizo.net, este ritual te acercará a tu alma gemela. Ritual para encontrar pareja rápido. Para este ritual necesitarás tres velas rosas, un bolígrafo de tinta roja y una hoja blanca. Escribe en la hoja de papel el deseo de amor que le pedirás a la luna. Procura ser lo más específico que puedas. Recuerda que el universo necesita las señales claras para cumplir tus pedimentos. Esto significa describir cómo deseas que sea tu pareja, cómo quieres que te trate e incluso en dónde te gustaría conocerla. Dobla la hoja en cuatro. Coloca las velas en forma de triángulo sobre una superficie plana y donde no corren el riesgo de accidentes. Trata de que sea en un sitio donde reciba los rayos de luna. Pon la hoja en medio de las velas y luego préndelas con un fósforo. Retira la hoja hasta que se consuman las velas por completo y guárdala hasta que se cumpla tu deseo. Ritual de luna llena para el amor de pareja. Necesitarás una hoja de papel, pétalos de rosas rojas, un lápiz y una vela roja. A medianoche escribe en el papel, de preferencia con un lápiz rojo, el nombre de tu pareja, así como una frase que describa qué quieres lograr con ella. Por ejemplo, desea una relación sólida y sincera con nombre de tu pareja. Forma un corazón con los pétalos de las rosas y en medio coloca el papel donde escribiste el nombre de tu pareja. Coloca encima la vela, préndela y deja que se consuma por completo. Guarda el papel en un lugar seguro y donde nadie lo vea. Este ritual es muy potente para fortalecer los lazos de amor. Cualquier ritual que elijas, tendrás que hacerlo con el ingrediente principal que es la fe y la confianza de que el universo cumplirá tus deseos cuando llegue el momento adecuado. Gracias. 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 Gracias.